Tu sabes aquí ganando 15 refresos Ya La Pamparrista Yo lo sé Dale Revy, dale a los Revy Tranquilo, aquí tu no sabes Aquí con el Cretellado y Giancarlo La Merma Tu sabes todo el mundazo Ya Comparate Billy Jefe, de que color lo quiere el refreo? El negro El negro es de una avenida Jajaja Que allá el tono La fila el tono Te di Torres, te di Torres Que está allá, se lo da allá, allá El Güey El Güey El Güey, 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 Güey La Cámara Jefe Hoy también tenemos a Chulo aquí Chulo ahí Chulo ahí Chulo ahí Chulo ahí Chulo ahí Chulo ahí No, güey Güey, Jefe El conmigo que tú tienes que venir arriba Tenemos el Cretellado Tenemos el Cretellado El Cretellado No cortes el video de que yo bate Para que... Tato Jajaja Lleva con ese muchachito ahí Venga, venga, venga No Güey, Güey Oye 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 Ya Bando abajo, bando abajo Bando abajo Ya El gorrón de level ahora Dale tú Ya Por abajo Va para atrás Dale tú al chaval Te dejo caer Oye, 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 oye Oye, 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 oye El osito El osito, el osito Teddy No voy a hablar el que el osito Bueno pues, el osito El osito Teddy El osito Teddy No, 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 no Cuántas que tenemos Si El leyes y en la cámara No, no, no No, no No, no El osito Teddy El veli Ah El superyola, vamos ahí a la cámara El superyola, vamos ahí a la cámara Bueno, Gatibero Bueno, Gatibero Bueno Gatibero Lo matuvo, lo llegaron Ah, no, así no El osito Teddy aquí, al lado mío El abulto, el tipo de las patrillas de pelu El de la peli ¿Venga? ¿Quién llegó el mío? Lo... ¿Los? Ya... ¿Ya? ¿Sí? ¿Sigues tu camino, eh? Hey, tú subes este video para tu Facebook. Tú lo subes. Pa' que veas el ahogate ese. Jejeje. Aparente el mío 120F y tú Karen Mechal, me metí que traje. No, con más. Bueno, con más. ¿Qué importa? AL CÁCTANÍ. Oh, el golronero se puncho. ¡Qué caca, coñon! Ya, con más. ¡Qué importa! Me haces tres, con más. Me haces tres. Este conviene de que la oportunidad era dos. ¡Sí, papi! ¡Copi! Como lo tengo ahí, preparado, ¿eh? ¡Preparado! ¿Cuántos hemos ganado? Síganle usted. Esto es como tres. Yo gané dos, dos. ¡Evil, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡A la maratren! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Claro! ¡Mamá, tú lo que estás buscando a cámara, eh! ¡Es cámara, eh! ¡Evil para el church busca cámara! Él no está en eso. ¿Cómo? Él no está en eso. ¿Qué no está hablando de esto en el yo antes de la vida? Oye, yo sí, ¿todo yo esto? Si que este que tenga yo antes de la vida, me jodió. Yolki está asustado. Está asustado, Yolki. Yo no me enfrente. Yolki está asustado. ¿Qué está ahí? Está hablando así de él. Yolki está asustado al niño al cable, porque al cabo lo van a poner, no está así. Bueno, está haciendo aquí. ¿Qué está haciendo? ¡Bajame! ¿Tú tiran esta pantalla? ¡Vame! ¿Quién te trae el pecado de mente? ¡Qué! ¡Oh! ¡Ajé! ¡Cállate la boca! 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 ¡Cállate la policía! ¡Ajá! 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 Con Jumbo y los toditos ahorita, el calibro al del ademá. Al frente del ademá, estaban calibrando. Y se tiró la policía. ¡Tranquilo! eso es rico para que deje de grabar eso toma, vuelta venga, 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 venga venga, venga, venga ya, ahí está ¡es bueno! ¡es bueno! ¡es bueno! ¡es bueno! ¡es bueno! ¡bamá! ¡es bueno! Tenga ya! ¡es bueno! Refres o! historically ¡es bueno! ¡Oh! 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 Ajaja de palmas oca esta yo oca näm el ¿Y el refresco, loco? ¿Qué pasó? Estoy esperando mi refresco, estoy esperando mi refresco Cuando yo debo el refresco comenzó a grabar, ahora estoy grabando ¡Uh! ¡Ya, está grabado! Grabado, grabado Ese es el medio, estoy Que si está, que no se le tape, hoy se va a ver ¡Ey! Eh, usted si le gusta me ve refresco Eh, pues, pues Yo no sé que tengo que echar Vale, vale Me vas a llevar con mi abuela No, para Prédeme, vale ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡No, es para querer! ¡Vaya, huya y me he copado! ¡Puedo ver el equipo! Sí, pero tú estás como fichado ¡Ay, ya, fiché! Mírame Y me lo vas a poner en la gorra, mamá Espérate, espérate, mi mamá ¿Cómo es? que esta grabando soy yo y me voy a grabar el viernes Bebeton, me voy a volver a ver por que te tiras para allá dame, dame la vaina papé, Yorky Bebeton, va el Bebeton aquí ya, ya